Ok Corillo, hoy es jueves, by the way te está hablando el yo del pasado, porque en este momento yo estoy andando en un viaje a Indianapolis, el yo del futuro está en Indianapolis, el yo del pasado está aquí haciendo contenido por ustedes y vino simple y sencillamente para comentarte de 5 noticias que se han ido bastante virales y bastante interesantes y probablemente Valentina no las conozca, así que vamos a estar viendo la reacción de Valen Winnie, pero antes quería dejarles saber que se tienen que suscribir, denle like al contenido en estos momentos, denle like al contenido y suscríbete a este canal si todavía no estás suscrito y obviamente estamos con Valen Winnie. Una vez está la Valen Winnie del pasado, porque la del presente está tirada en la cama, para atrás, sin marido. En chocha. Vagancia. Vagancia y relax. Haciendo nada, cogiendo, mira, jascándose la panza. ¿Cuál panza? Ay, relax. Oye, están pasando unas cosas bien, bien interesantes. ¿Tú te has enterado de algunos par de chismes que han pasado por ahí? Yo sé todo de los chismes que hay, yo sé todo. Ok, te voy a empezar con el primero. Causa para juicio en contra de Licha. Ustedes saben que Licha estaba en grilleta, ¿no? Y ahora está en carcela. No, no, pero chequéate. Tú siempre te sal... ¿Ve por qué tú siempre te salta todo? Pero... ¿Tú no escuchas lo que dices? Yo dije, causa para juicio contra Licha. Ajá. Ella estaba en grilleta, a ella le hicieron una... Tú sabes, ella la están acusando de meterle con una botella a alguien, no sé, por agredir gravemente a alguien, ¿verdad? Le dan una fianza de 150.000 pesos. Entonces, ella no tenía chavos para pagarla. Entonces, lo que hizo fue, este... Se metió presa a dormir en la cárcel hasta... Tú sabes, hasta la fecha de la corte. Pero, ¿qué pasa? Que el juez le bajó la fianza a 3.000 pesos. Ahí sí los pudo pagar. Y se fue a ajuste, pero con un grillete. Entonces, pues, se puso a vender su juguito normal. Y, de repente, este... Se puso a vender... ¿Qué? Yo tengo cara de payaso. Ay, que me dio Giza. Porque en el podcast anterior, estaban peleando que tú no me dejas hablar. Y me dio como que, de repente... Que, de repente, hay una tranquilidad. Como que me puedo expresar mejor. Ajá, exprésate. Ok, este... Eh... Se pasa de donde está... ¿Qué? A ti te gusta que te interrumpan, eso es... Pero mira para allá. Pero yo estoy mirando para allá. Ahí, mira para ahí. Tú puedes mirar para acá, también. Entonces, este... ¡Se embobó! Eh... ¿Qué yo estaba diciendo? No te miro. Ya no te miro. No, entonces, este... Ella se pasa del lugar. Tú sabes, cuando te metes en grillete, a ti te da una dirección, ¿sí o no? Sí. ¿Y cómo funciona eso? Ajá, que no te puede pasar de... Ese lugar, porque si no, te suena y te cae la policía. Ajá. Entonces, pues, ella se pasó del lugar, no siguió la regla. Entonces, lo que hicieron fue que eso empezó a pitar. Tú viste que eso pitó en un live, corillo. Eso pitó en un live, ¿sí o no? Yo no vi ese live. Sí, ella estaba ahí como que entrando un juguito y eso hizo... Mío, 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 mío. Y ya, ay, lo tengo que cargar. Cargar mierda. Tú lo que estabas rompiendo, género. No, por eso no se carga, o sí. No sé, eso es lo que estabas diciendo. Lo que pasó a consecuencia de eso es que la gesta, ella está en la cárcel en estos momentos, y, pues, la cita fue pautada, o sea, la ley de lectura de la acusación fue pautada para el 11 de diciembre, pero el juicio será el 29 de enero de 2024. ¿Qué es lo que pasa? Es que no sabemos todavía si después de leerle la lectura de la acusación, que va a ser el 11 de diciembre, volverá a la celda a pasar Santa Claus, Año Nuevo y todo eso hasta el 29, el cumpleaños de los nenes míos, el cumpleaños del perro, todo eso hasta enero de 29. ¿Qué tú piensas de eso? Pero a lo que pasa ese juicio, ella mantiene en grilleta, ¿verdad? Ella estaba en grilleta, pero compió las normas, o sea, dime. Pero la van a dejar en grilleta, o, tú sabes, ella estaba en grilleta, pero a lo que pasa el 11 de enero y todo eso queda en grilleta, o la dejan en la... No sabemos, porque hasta ahora ella la dejaron salir en fianza, que después le leen esta lectura, y se supone, me imagino yo, que la iban a dejar ahí afuera porque ella estaba bajo, no custodia, pero tenía, ¿entiendes? Tiene el grillete, iba a poder salir y venir y vuelta. Pero a ella fallar en, tú sabes, en pasarse de los límites y no hacerle caso a la ley, la meten presa y luego, dime. Ok, pero ¿tú crees que ella no lo hizo a posta? No, mamá, nadie hace eso a posta. No, porque tú sabes que si a ti te ponen un grillete, a ti te van a dar señales de donde tú no puedes ir. Y para, y lo menos que yo quiero, por ejemplo, a mí me ponen un grillete y me dicen, no vaya para Walmart, lo menos que yo me acerco, al frente de Walmart hay un McDonald's, yo no me voy ni para el McDonald's, porque me va a dar miedo que de un paso mal y eso suene. Pues, pero en este caso ella no sabe lo que es eso, recordemos que Licha es muy ignorante y se ha dejado llevar muchas veces por lo que digan su Licha Ranger y su ignorante, que by the way son más ignorantes que la misma Licha porque defienden todo lo malo que ella hace, incluso que está metiendo, está, ¿cómo se dice eso? A agredir a alguien con una botella o lo que sea, la defienden, de repente la sacan y la defienden porque andan grilletadas, de repente vuelve y la mete presa por ella, no seguir la ley de no pasarte la jaya y la gente sigue defendiéndola igual, así que un tro de cosas pasando en el mismo tiempo. Entonces, pues, esa es la primera noticia de hoy. Creo que es bastante interesante porque ahí está en juego lo que es la Navidad y no tan solo para Licha, a mí me importa un bicho Licha, sino la hija de ella. Creo que la hija tiene un papel muy importante en lo que es Christmas, lo que son las Navidades de Santa Claus y pasarla junto con la mamá. Creo que es una cosa bastante importante que si Licha sigue con estar lo que era, no sé si vaya a pasar o no. Si todo lo que vaya a pasar el 11 de diciembre, pues nosotros le vamos a estar informando el yo del futuro. El 11 de diciembre ya va a haber regresado de Indianápolis y puedo decirle cositas sobre el caso de Licha. ¿Por qué tú tienes esa cara? Ah, estoy escuchando. Ok. Número dos. He dicho el nombre yo... ¿Qué tú sabes de eso? ¿Tú no sabes de eso? Es que tú no lo habías nacido para ese tiempo. ¿Qué es eso? De la Comay. La Comay. Ah, porque eso es puertorriqueño. Señoras y señores, pueblo de Puerto Rico. Es que ella habla así. ¿Tú sabes que eso es un muñequito? Mírala ahí. Eso, ahí no hay nadie ahí adentro. Ajá. Pues esta muchacha era chismosa, un cojón. Ah, yo he escuchado ya a la Comay. Ajá. El programa de chisme, la Comay, de Cobo Santa Rosa, llega a su fin por Tele 11, el próximo 22 de diciembre. La cancelaron. Mira, ya se acabó. Esa muñequita y alguien hace la voz por acá. Sí, imagínate que yo sea un muñequito y tú te sientas al lado a hablar. Y ahí, esa muchacha habla. Y nada, yo creo que aquí lo está enseñando. A ver si aquí lo muestra. ¿Y por qué la cerraría? Va a llegar a su final el 22 de diciembre. Pero eso, eso no es una persona como con máscara. Lamentamos muchísimo que esto sea así, pero la vida es así, señores. A mi Manny y el Cobo Santa Rosa yo le doy todas las gracias porque él se ha portado muy bien con todos nosotros. Ahí está dándole la despedida. Eso debe ser un poco incómodo porque tú sabes, un programa, no nosotros y nosotros no lo vemos, pero imagínate un montón de gente que ve este programa. Ojalá, los viejitos, ¿no? En vez de que yo lo veía. Ay, mentiroso. Sí, la Comay era. ¿Cuándo tú veías eso? Cuando vivía en Puerto Rico. Hace años. Pues, pero lo veía. Imagínate hace cuánto existía eso. Ajá. Eso es como Don Francisco cuando lo sacaron de... Ah, de... Le quitaron el programa ese. De Sábados Felices. Ajá. Entonces, de repente ya tú hiciste 85.000 años Don Francisco, así que se acabó. Entonces, pues, mucha gente eso de esto. Incluso yo siento que como que es un esfuerzo que de repente, pues, se ve callado por cosas. No sé, quizás no está cogiendo números, no sé lo que pasa. Pero esa es la segunda noticia ahora. La tercera noticia. Este... ¿Tú sabes quién es Sonia Cortés? Ajá, una viejita. Parece que tiene mil cirugías. Ella es una doña. Ella la estuvo entrevistando este Molusco los pasados días. Ajá. Y... Está bastante picante la entrevista. Tienen que irla a ver. Te voy a poner un pedazo para que la escuchen. Che, ¿qué hacen esto? ...Lifan esto es YouTube. ¡Ay, voy pa' eso! Me lo están pidiendo. Mira que yo no tengo panty. Es rey. ¿Vas por Lifan? Pues me lo están pidiendo, Molusco. Y nosotros podemos hacerlo aquí. Hablamos con los muchachos de Guayama. Ahí está. Sonia le están pidiendo OnlyFan. Así que probablemente Sonia va a tener un OnlyFan. Entonces, pues lo que vamos a hacer es ver el Instagram de la mami Sonia. A ver si... Yo le pongo. A ver si lo compramos. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Tú lo comprarías? Vamos a ver. Porque es que sí está dura la señora. Vamos a ver la doña. Vamos a ver la doña. Vamos a verlo. Estamos aquí en el Instagram de la mami Sonia oficial. Ok. Vamos a ver qué es lo que estamos viendo aquí. Vamos a ver. Vamos a ver. Ya bañadita. Ya cambiadita de ropa. Ya me estoy sudadita y con la batita puesta. Vamos a ver qué va a hacer ella. Quiero cambiarme el color de cabello. Ok. Ahí está viendo Sonia. Vamos a verla aquí. Vamos a verla aquí. Vamos a verla aquí. Ella. Ella está practicando. Está practicando ya. Para esa abuelita. Ah, qué linda. No, mira, tiene su tumbado. Ahí está en gimnasio, mira. Compra de, con disciplina. Rompepuello tiene una máquina que puedo servir a mí. Que puedo servir a mí. Que puedo servir a mí. Porque parece que tengo que instruir en el brutal. Es que sí. ¿Cómo es? Ella me parece a alguien. ¿A qué? ¿A quién se te parece? ¿Quién tú crees que va a ser así en el futuro? No, yo no voy a decirle al hombre. Yo no voy a decirle al hombre. ¿A quién se parece? No sé. No, no. A nadie. ¿A quién se te parece? No. ¿A quién? Y tiramos la señal. ¿Cómo se llama ella? Mami Sonja. Ahí está. No sé. Mira, tú no coges las cosas. Sí, yo creo que sí. Mira aquí, mírala. Tú no coges las cosas. Tú me dijiste, dame una señal. Hola, mis amores. Por aquí la Mami Sonja. Quiero saber que vas a estar conmigo el 31 de diciembre. ¿Y cuál es la señal? Ay, no, baby. Tú no sabes nada. Dale. Sí, ya. No sabes. No sabes. No sé qué lo entendí, pero háblame. Me dijiste, dame una señal. Pues dame una señal. ¿Cómo se llama ella? Sonja. Bueno, hey, hello. Ahí la tienes, ahí. La tienes. No, oye, Ibai, hablando de la entrevista de Molusco. I mean, sí, sí, de Molusco. La otra noticia tiene que ver mucho con Molusco también. ¿Qué? Y es que este Molusco oficialmente está divorciado. Pero cuando uno se divorcia, ¿verdad? Que uno está casado por papeles, ¿cuánto demora? Eso demora el trámite, ¿verdad? Uno no se divorcia ya que ha divorciado, ¿no, verdad? ¿Cómo es? Cuando uno se divorcia, eso toma tiempo, ¿verdad? Porque yo he visto mucha gente que se divorcia, él hace rato está divorciado, pero como que en los papeles toma tiempo, ¿verdad? Sí, en los papeles toma tiempo, pero al parecer ella, ellos pues ya no vivían juntos. Los hemos visto en el podcast que él tiene con sus hijos desde el episodio 1, la mamá no sale y todo el mundo le pedía que saliera la mamá y toda esa vuelta, hasta que de repente vive solo, papá, papá y toda la vuelta. ¿Cuál es el que se dejaron? Él dice que nada, él menciona mucho el trabajo de lo que él se dedica, llevarle el estrés y todo para la casa y una de las cosas que también recalcó fue que a su esposa, a su exesposa, no le gustaban los medios, ni las redes sociales, ni nada de eso, así que es como que tú no puedes encajar ahí, ¿me entiendes? Porque de eso es que él vive, ¿me entiendes? Ajá, como que no se entendían por esa parte. Sí, ya no estaba como que de esto. Entonces, no tan solo eso, sino que una cosa que se recalca en su entrevista, que fue en la radio, en la mega, fue que él dice que finalicé su divorcio y que él ve eso como un fracaso, que él ve el divorcio como un fracaso. ¿Por qué? Pues porque cuando tú tomas esa decisión de casarte, tú nunca vas a querer llegar a un divorcio, ¿no? Ajá. Porque digamos que una relación ya cuando estás allá, tú te casas con esa persona, obviamente es un fracaso porque... Ajá, dime. Me quitaste la inspiración. Dile. Me quitaste la inspiración, espérate. ¿Qué da por un fracaso? Porque prácticamente, no lo quiero decir así, pero prácticamente es como que un tiempo... ¿Sí me entiendes? Ya tú no estás con esa persona y todo lo que viviste, lo que tenías planeado, como que ya se fue para la ruina y es como un fracaso, ¿no? Ya, ya. Él dijo que la próxima persona que vaya a estar con él, que él no va a bojar fotos con ella, con su familia, ni nada de eso. Eso fue lo que dijo. Incluso, ¿tú sabes qué dijo? Él está operado para no tener hijo y dijo que él está dispuesto a tener otro hijo, a reoperarse para tener otro hijo. Pero eso es imposible. No sé si eso se puede, pero eso se lo dijo. Así que esa fue otra noticia bastante interesante. Creo que lo interesante de la noticia es el decir que las... ¿Cómo se dice? Que las personas, pues... I mean, que su relación, pues, de repente, el marriage, el... ¿Cómo se dice eso? El matrimonio. El matrimonio. Fue un fracaso, no sé. Algo así. Este, y por última noticia que tengo para ofrecerles en el día de hoy es que el señor Daddy Yankee se retira. Ya ustedes sabían eso. Pero una cosa que se ha ido mundialmente es que el hombre, pues, este... Se quita los guantes de reggaetonero para ponerse los guantes de Jesucristo. ¿Qué tú tienes que decir de eso? Nada que a mí, la verdad, me da mucha rabia ver en las redes sociales que Daddy Yankee se expresó de esa forma. Bien linda. Bien... Tú sabes, bien espiritual y que ahora todo el mundo hace fotos de que Daddy Yankee se volvió cristiano. De que Daddy Yankee es un pastor. ¿Qué mierda le pasa a la gente? Pues eso se ha ido bastante viral mundialmente. Aquí lo puedo poner en pantalla. Mira, aquí tenemos a NBC, la noticia de NBC. Daddy Yankee said goodbye to the reggaeton to devote his life to the Christians. Daddy Yankee le dice adiós al reggaeton para dedicarse, dedicar su vida al cristianismo. Y ahí habla, pues, conocido por su hit de la gasolina y el despacito se fue para el evangélico normal. Aquí estamos viendo el canal News 3, el 13, el canal 13 de News. Dice Daddy Yankee se retira del reggaeton para su vida. Aquí estamos viendo a Fox en Nueva York diciendo lo mismo. Ahí estamos diciendo un montón en latín, en billboard, la gente de billboard también está haciendo un par de cosas. En New York Post, hasta en NBC7, literalmente canales. Mira, en Nueva York eso está encendido, en Unilat está toda esa... Eso es increíble. Y la gente lo entiende. Y te lo digo a ti, Kenny. Te lo digo a ti. Y mírame a los ojos. La gente no entiende que hay veces Dios lo coge a uno. Tú ves que él es famoso, ¿no? Ajá. Ajá, que él es grande. Y hay veces te toca llegar hasta ese punto, si tú eres una buena persona, ¿verdad? Para que Dios hable, se exprese a través de ti. Porque como esa persona la ve tanta gente, y si hace el bien, y si empieza a meter la religión hacia fuera, todo el mundo va a empezar a creer, ¿tú sabes por qué? Porque es Daddy Yankee. Sí, pero chiquete esto. Mira, tú sabes que él se retira del reggaeton, ¿no? Pero él dice que él va a utilizar el micrófono, su voz, su boca para Dios. ¿Te imaginas a Daddy Yankee cantando cristiano? Sería brutal. Un featuring con el Mighty. ¿No? Con el Mighty. No, aquí podemos ver en los comentarios, mira, para los que critican, duro verlo mencionando a Dios. Don Omar viendo que ni retirado a Daddy Yankee le dan la portada a él. Y eso fue un tiradera de... No, fue para Don Omar. Y hasta ahora que se va a retirar. Pero hay veces, hay veces Dios tiene un propósito con uno, y maybe ese era el propósito de él. Sí, pero es que mucha gente, lo que mucha gente no concuerda es con el factor de que, ok, voy a esperar hasta que yo me vaya a retirar y lo voy a anunciar de esta manera. Un ejemplo. Ay, mira, no venga con esa mierda. No venga con eso. No, pues sí. Porque tú estás queriendo decir que, ajá, ayer me lo dijiste, ajá, que todos esperan para llegar al final para retirarse, ¿no? Ay, mí, para mencionar a Jesús. Mira, ¿qué dice Andu High Greg? Es un proceso, tú sabes que recibir a Dios en tu corazón es un proceso. Sí, claro que sí, como pasó un ejemplo. Es un proceso. Hay otra pregunta que tengo para el público. Farruko. Ajá, es un proceso. A mitad de conciertos, a mitad de conciertos. Ya él tenía un montón de conciertos vendidos. Y a mitad de su gira dijo que, ya, que va a orar a la Dios y dedicó parte de sus conciertos a, tú sabes, a predicar en sus conciertos, el cual le fue bastante brutal, pero fue bastante también criticado. Porque, pues la gente quería ver a su Farruko de antes, quería ver a Peba Balance, quería escuchar su éxito y toda la vuelta y de repente está viniendo allá a escuchar la palabra de Dios, el cual está cool. ¿Me entiendes? Pero a él sí se le criticó bastante. Ahora, vemos a Darían que haciendo un caso similar, pero a diferencia de ese, esperando al final de su gira, y al final de su gira dice que va a entregar los caminos del Señor y los recibe muy bien. Porque hay veces uno se da cuenta que ese es el mejor camino, el cejo de su mujer. ¿Y qué dijo? Que se encontraba vacío. Hay veces, Dios, o estar en ese cuento te puede llenar vacío y te demuestra a través del tiempo, maybe las personas que lo han experimentado, que ese es el camino. Y si él terminó con esa carrera y Dios lo quiere utilizar para hacer otras cosas, maybe el predicador, uno no lo sabe, para llevar otra palabra, porque tienen que estar con ese cuento de que, ah, que pastor, de que... Bueno, ahí está, Corillo. Ahí están las cinco noticias que se volvieron viral. Este... ¿Cómo se llama esta? Licha tras la vida. Ok, espérate, dice... Este... Familia, aquí están las cinco cosas que se fueron... Las cinco noticias, las cinco noticias que se volvieron viral. Licha la meten presa. Molusco dice que su matrimonio fue... Lo ve como un fracaso. Mamisonga en OnlyFan. Este... La Comay la van a suspender del programa ese a las 11. Y Darianqui se vuelve a pastor. ¿Cuál fue? A pastor. Ay, no, no. Se vuelve a la religión, a la religión. Eso era un examen. A ver si tú estabas pendiente y sacaste... No me viste. Oye, Corillo, ¿cuál fue la noticia que más te impactó? Déjanos saber... Es que tú sabes por qué yo dije que se metió a pastor. Te voy a decir por qué. Mira la foto esta. Mira la foto esta. Porque es un diablo. Ay, en tu foto. Oye, Corillo. No, tú sabes que Molusco parece el muñequito ese de Mario. El Don Quincón. El Don Quincón. No, el que parece... ¿Tú sabes? Ese. Ajá, ok. Ok, Corillo. Oye, síganos en todas las redes sociales como Kenny Valen TV, en Facebook, Instagram, TikTok o en mi página personal. Kenny Alin conforme. No se olviden suscribirse y darle like. Dígame lo que es, Valen Winnie. Yo ya tengo un locutor de radio. Bueno, a mí me pueden conseguir en Instagram como Valen TV, en Facebook, Valentina Lópera, en todos lados. Kenny Valen TV y Visión Sin Límite. Y como siempre nos despedimos. Recuerden, siempre feliz, nunca triste. ¡Nos fuimos!